En Marinilla se realizó el Foro Ambiental del Oriente Antioqueño, en el cual diferentes organizaciones, gestores ambientales y líderes del municipio de Guarne contaron con una gran participación y fueron pieza fundamental para el desarrollo de este. El pasado 22 de abril de 2022 se dio en el Teatro Valerio Antonio Jiménez del municipio de Marinilla el Foro Ambiental del Oriente Antioqueño, Suelo Integrador de Vida, en donde el municipio de Guarne tuvo gran participación. El Foro Ambiental Oriente Antioqueño 2022 es un espacio de participación, de integración y de educación que es promovido por los amigos del Bosque Andino y por la Mesa Ambiental de Guarne y convoca a todas las organizaciones ambientalistas, líderes ambientales del Oriente Antioqueño. Para este encuentro que tuvimos en el municipio de Marinilla tuvimos el acompañamiento de cerca de 132 líderes participando en cada una de las temáticas del Foro Ambiental. Desarrollamos entre ellas el Ponca del Río Negro, la recuperación participativa de la quebrada de la Marinilla, tuvimos el acompañamiento de la Red Nacional de Vedurías Ciudadanas, también nos acompañó el Vicecónsul John Ospina desde Miami, nos acompañaron otras personalidades del CIDEAM del municipio de Guarne y también las personerías de Guarne y Marinilla. En el foro se dio la participación de diferentes ponentes del Oriente Antioqueño, quienes tocaron temas en unión de la defensa y conservación del territorio, resaltando el compromiso que tenemos como región para el cuidado del medio ambiente. Tenemos que tomar conciencia sobre lo que cada uno de nosotros hacemos individualmente y también sobre lo que hacemos como sociedad. Entonces este escenario es también la oportunidad para llamar la atención como sociedad y como especie que somos como integradores del planeta sobre la importancia de su conservación y su preservación. La sobreexplotación de los recursos naturales hoy en día son una realidad. Debemos dejar de ver el problema ambiental como algo distante, como algo que no nos compromete directamente a nosotros. Es una realidad hoy en día, es algo que es cercano y por eso tenemos que ser empáticos con esta nueva realidad. Desde este espacio se le hizo un especial llamado a las instituciones para una generación de conciencia ambiental y una transversalidad de este mensaje de conservación y preservación de los recursos naturales, para una protección de manera consciente de nuestros territorios.